Presidenta, buenas tardes, señor Sánchez, señor candidato. Le he escuchado esta mañana, señor Sánchez, y creo que coincidimos en la reflexión. Volvemos a encontrarnos una vez más en un momento histórico. De nuevo estamos en una encrucijada histórica. Y como siempre, en los momentos históricos, España, una vez más, va a dar una respuesta clara. Se llama democracia. Más y más democracia. Se llama disputar el futuro. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, a partir de mañana, también, cuando tengamos un nuevo presidente del Gobierno. Por fin, señorías, después de más de 100 días, después de las votaciones el 23 de julio, llegó el momento. Y sí, señorías, habrá un nuevo Gobierno de coalición progresista y verde. Quiero agradecer a la ciudadanía la paciencia, la responsabilidad y el respeto por la democracia de los millones de personas que llevan meses esperando este momento. Y sé que a veces han tenido dudas o incluso inquietud. Sabemos, señorías, que es un camino complejo. Lo hemos visto estos días. El camino del reencuentro siempre es más difícil. Señor Feijó, es más fácil incendiar España que construirla. Pero este Gobierno, a pesar de ustedes, va a seguir construyendo. Gracias a esa voluntad constructiva que nos caracteriza, hoy España es un país mejor. Fíjense, en sumar no tenemos problemas de coherencia. Estamos en el mismo lugar de siempre. Estamos donde estábamos. Dijimos no a la DUI y dijimos no al 155. Dijimos yo misma aquí, en esta tribuna, diálogo, diálogo y diálogo. En definitiva, es decir, política, política y política. Señorías, con la amnistía gana la democracia. Con el acuerdo ganamos la posibilidad de que Cataluña sea también, como dice mi querido Xavi Duménez, una solución para el conjunto de España. He conversado esta noche con él. Dice él que solo este camino nos asegura un futuro como pueblo, un pueblo amplio y diverso que se hace fuerte y grande cuando se acepta a sí mismo tal y como es. Y, sin embargo, señorías, se hace pequeño, débil y excluyente en los caminos que ustedes representan, la ira y el odio. Solo una España que se acepta a sí misma tal y como es puede afrontar todos sus retos. Dice Xavi Duménez, cuando os griten, cuando os lancen su odio, cuando os sintáis solas, ante aquellos que solo quieren permanecer en el pasado y que hacen del miedo su política, estad seguros y seguras de vosotras mismas. Podéis sonreír. Estáis construyendo un país mucho más grande que el que nunca tuvimos. Y, señorías del Partido Popular, yo entiendo su frustración porque lo han intentado todo. Después de intentarlo todo no han obtenido su objetivo, que no era otro más que sí, lo que han dicho los españoles, dejarlos en la oposición. Señor Feijó, se lo dijo la España de las mujeres que se movilizó contra la derecha el 23 de julio. Lo están diciendo las mujeres en todo el mundo, en Argentina, en Polonia, en Brasil. Las mujeres estamos diciendo en todo el mundo no a la derecha radical. Y decimos sí a un futuro que tiene que ser mejor. España merece avanzar. España, señorías, tiene futuro. Tiene derecho al futuro. Todas sus gentes, en todos los lugares. Porque tiene derecho al futuro un joven que no puede pagar el alquiler. Y también tiene derecho al futuro una pareja de pensionistas que tienen dificultades para hacer la cesta de la compra. Esto es nuestro país. Y es mucho mejor que ustedes. Y, señor Feijó, habló usted de lealtad constitucional y habló también de una mayoría constitucional. Yo le voy a hablar de Constitución. Voy a hacer algo parecido, como hice con el señor Tamame. Son bastante parecidos, por lo que observo. Cuando hablamos de Constitución, señor Feijó, hablamos de aplicarla en su integridad, desde el primer precepto hasta su última disposición. Le voy a recordar, señor Feijó, la democracia y las instituciones son de la ciudadanía. Y tenemos la obligación de respetarlas y, algo más, de cuidarlas. Ustedes, señor Feijó, no se pueden atrever a patrimonializar nada más y nada menos la Constitución. Esa Constitución, habló usted de Manuel Fraguer y Barne, pues bien, esa alianza popular que se dividió y que la mitad de sus miembros no votaron a favor de la Constitución española, señor Feijó. No son dueños de la Constitución española. Pero es que le digo más. Es que están en contra de todos los avances. Estuvieron en contra del derecho al divorcio, al aborto, al matrimonio igualitario. Están en contra incluso del derecho a una muerte digna, señorías. No representan el espíritu de la Constitución. Señor Feijó, la democracia y la Constitución no es suya. Es obra de la gente trabajadora, de su lucha, su sacrificio y su inmenso amor por la libertad. Fue obra de hombres como Marcelino Camacho, como Nicolás Redondo. Permítanme citar también a Nicolás Sartorius, que se pasó, señor Feijó, seis años en prisión para defender, sí, la democracia, no como están haciendo ustedes hoy. Y fue obra de un gran alcalde, de una persona que sí ha fallecido en Asturias, que se llama Aníbal Vázquez. Más que nunca necesitamos políticos y políticas, señor Feijó, con el espíritu de Aníbal Vázquez. A nosotros, señorías del Partido Popular, no nos van a dar lecciones de democracia, ni mucho menos de constitucionalismo. Quería decirle al señor Abascal, ausente, si se creen desde la ultraderecha que una persona como Sartorius, que ha estado seis años en prisión, les va a tener miedo. Si creen ustedes que vamos a tenerles miedo a sus alaracas, a sus insultos o incluso a todo el ruido que ustedes hacen. Pero voy a aprovechar su ausencia para aclarar ante esta Cámara algunos conceptos. En una dictadura, señorías de la derecha y de la extrema derecha, los opositores no están aquí sentados, están en la cárcel. En una democracia tienen el derecho a estar aquí. Y, además, le quería decir al señor Abascal que, en una democracia, los partidos políticos reciben financiación pública, como la recibe Vox el pasado año, nada más y nada menos que diez millones de euros. En una dictadura, señorías, no pasan estas cosas. Dejen de frivolizar con lo que está pasando en nuestro país. Quiero decir también que nuestra democracia es obra de los abogados y las abogadas de Atocha, a los que nunca vamos a olvidar. Es obra del movimiento democrático de mujeres. Es obra de los millones y millones de mujeres anónimas, madres y abuelas, que fueron las que nos trajeron la democracia, nos la legaron y hoy tenemos el deber de cuidarla. El pasado 23 de julio, señor Feijó, se movilizaron las mujeres para cuidar la democracia. Se movilizó la juventud para luchar contra la emergencia climática, para defender sus libertades. Se movilizaron también las personas trabajadoras porque quieren seguir ganando derechos. Señor Feijó, usted con dificultad llega a ser un constitucionalista a tiempo parcial. Fíjese, ni siquiera alcanza usted, tanto que frivoliza, la categoría de fijo discontinuo. Ni siquiera fijo discontinuo. Le voy a hablar yo de algunos preceptos que a usted parece que no le gustan en la lealtad constitucional. ¿Nos quieren explicar, señorías de la derecha, qué es lo que no les gusta del artículo 122.2 de la Constitución española? Llevan 1.800 días negándose a renovar el órgano ejecutivo de los jueces, señorías. ¿Qué es lo que no le gusta de este precepto, señor Feijó? No solo se niegan a renovar el Consejo General, sino que además sabemos perfectamente, señorías, que sí, ustedes sí instrumentalizan la política. ¿Se acuerda usted del presidente del Tribunal Constitucional, señor Feijó, el señor Pérez de los Cobos, que presumía de tener carné del Partido Popular, señor Feijó? ¿Se acuerda o es que tiene amnesia? Pero le digo más, señor Feijó, ¿qué es lo que no le gusta del artículo 47, que reclama el derecho a una vivienda digna? ¿Qué es lo que no le gusta del artículo 50, que exige la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC, señor Feijó, que ustedes quebraron? Le digo más, señor Feijó. ¿Fueron expertos en violentar el mandato constitucional cuando ustedes gobernaron? Sí, señoría, le voy a dar datos. Fíjese, cuando gobernaron vulneración explícita del artículo 27 y 43 de la Constitución, educación pública y sanidad pública. ¿Saben cómo? Recortando por un importe nunca conocido en democracia, 18.000 millones de euros. Esto es el marchamo del Partido Popular. Pero les digo más, señorías. ¿Han violentado como nunca en democracia el artículo 35? ¿Qué saben de qué hablan? Pues, efectivamente, lo que han hecho ustedes al revés. Han propiciado la mayor devaluación salarial de la historia. Decidieron bajarle las nóminas y los salarios a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por cierto, señor Feijó, han sido ustedes el único partido en democracia que ha congelado el salario mínimo interprofesional en España. Y ya le anticipo yo que vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Lo peor, señor Feijó, de lo que han hecho ustedes vulnerando la Constitución española es que han causado un dolor tremendo en España. Y sí, señorías del Partido Popular, eso sí rompe España. 6.268.000 parados, una tasa de paro juvenil del 56%. Perdimos 400.000 personas autónomas gracias a su nefasta gestión cuando vivimos la crisis financiera. Pero no solamente esto, señor Feijó. Hombre, que usted nos hable de corrupción es cuando menos inquietante. Ustedes han violentado la Constitución española porque nos han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de gobierno que se llama corrupción. Nos ilustra el banco BBVA que la corrupción del Partido Popular le ha costado a los españoles nada más y nada menos que 60.000 millones de euros, señores de la derecha. Esto es su forma de gobierno. Esto sí rompe España, señor Feijó. Pero además le digo más. Ha hablado usted de la deuda, señor Feijó. Quien ha incrementado la deuda pública en nuestro país es el Partido Popular. La incrementó en 32 puntos. Pasó del 70 al 102%. Lo que tenemos que mirar, señor Feijó, es para qué se empleó esa deuda. ¿Sabe para qué? Para rescatar a la banca en nuestro país, sin que apenas hayan devuelto, pues escasamente, miles de euros en España. ¿Sabe la diferencia, sabe la diferencia, señor Feijó? Que este gobierno en funciones ha empleado la deuda pública para salvar al tejido productivo 550.000 empresas, 3,6 millones de personas trabajadoras, un millón y medio de personas autónomas en nuestro país. Hemos salvado a las familias, hemos salvado a los pensionistas y ustedes han recortado todos y cada uno de nuestros derechos. Pero mire, señor Feijó, que nos hable usted de impuestos también es una broma. Ustedes, que han subido en 30 ocasiones los impuestos, han llegado a agravar efectivamente el sol y las loterías. Pero, sobre todo, tienen ustedes, señorías de la derecha, una autoría. Tanto que les gusta hablar de IVA. Vamos a hablar de IVA, querida ministra de Hacienda. Ustedes, el Partido Popular, son los que han incrementado el impuesto más regresivo en nuestro país, pasándolo del 18 al 21%. No nos hablen, por favor, de subir impuestos. ¿Y sabe lo que ha hecho nuestro Gobierno, señor Feijó, por primera vez en democracia? Pues bajar el IRPF a las rentas salariales y de los pensionistas que alcanzaran 21.000 euros al año. Esto es lo que ha hecho este Gobierno, no el Partido Popular, señor Feijó. Ustedes a subir impuestos. Y fíjese, ¿usted se acuerda que es gallego como yo, de Mariano Rajoy, que soñaba, y soñaba con una España de 20 millones de ocupados? Pues bien, señor Feijó, esa España existe. Se llama, sí, 21,3 millones de ocupados, 10 millones de ocupadas, récord de mujeres trabajando en España. Y no lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho este Gobierno, señoría. Pero le digo más, 40 de cada 100 empleos indefinidos en la Unión Europea son de este país. Lo ha hecho este Gobierno, señoría. Por cierto, con ustedes votando en contra. No tuvieron ni la altura de miras como país de votar a favor de los ERTE. No tuvieron ni altura de miras como país de votar en circunstancias extremas a favor de la gente trabajadora de España. Fíjese, señor Feijó, hoy nos notificaron la sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional, que ustedes recurrieron nada más nada menos que la ley de los riders. Por fin, por fin, el Tribunal Constitucional les ha dicho que no tenían razón. Y este Gobierno ha dignificado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Pero, señor Feijó, yo también, como le he escuchado estos días, quiero aclararle algunas cosas. Sería bueno que ustedes se aplicaran el diálogo social, sobre todo porque han sido el único Gobierno que han hecho un Real Decreto Ley, el 3.2012, conocido popularmente como Reforma Laboral, que, por supuesto, desbarataron completamente el sistema jurídico laboral de nuestro país. Pero, fíjese, señor Feijó, han hecho lo que nadie se atrevió en democracia, alterar el artículo 82, 84 y 86 que hablan de los agentes sociales y de su poder de negociación. Y ni siquiera en esas circunstancias, ustedes practicaron el diálogo social. No solamente eso, es que la ciudadanía, ahora que les gusta tanto las calles, sí, convocó dos masivas huelgas generales contra ustedes. Nosotros, señorías, no somos como ustedes. Vamos a seguir gobernando con derechos. Y sí, señor Sánchez, hemos suscrito un acuerdo. Vamos a seguir mejorando la vida de la ciudadanía en nuestro país. Yo sé que les ha costado mucho aceptar algo que es importante para sumar. Se llama la legislatura del tiempo. Es la legislatura del tiempo de vida. Va nada más y nada menos que de reducir la jornada laboral, reducirla sin reducción salarial, porque la estrategia de este Gobierno tiene que seguir siendo subir los salarios. Queremos más tiempo de vida, más tiempo de disfrute, más tiempo de cuidados, más tiempo para ser felices. Y lo vamos a hacer, señorías, justamente porque donde se aplican estas recetas ha aumentado la productividad. Yo les voy a dar un dato hoy. ¿Saben cuánto se ha incrementado la productividad en España desde el año 95 hasta el año 2022? Pues 15 puntos. ¿Saben ustedes cuánto se han incrementado los salarios reales en este mismo periodo? El 1,2%. Nosotros creemos que es radicalmente injusto y que ha llegado el momento también de repartir la productividad en España. Y por eso vamos por fin a poner en marcha el Consejo Nacional de Productividad. Pero vamos a hacer más. Vamos a mejorar el registro horario, porque se hacen en España, señorías del Partido Popular, 5,8 millones de horas extras a la semana, de las cuales 2,4 no se retribuyen. Y esto es clave. No compartimos el modelo que ustedes defienden. El modelo, sí, de low cost, de esas big four que tienen a jóvenes con una alta cualificación, trabajando de sol a sol a razón de 15.000 euros al año. Nuestro modelo, señorías, no es un camarero, una camarera que trabaja de sol a sol, una limpiadora que se desloma para poder dar de vivir a sus hijos. El modelo, en definitiva, sí, señor Sánchez, va a ser la reforma del Estatuto del Trabajo, ese querido Estatuto del Trabajo que decía Marcelino Camacho, que todavía tenía tintes autoritarios. Y vamos a cumplir con la Constitución, con su artículo 129. Decía también Marcelino que en ese Estatuto la democracia se había quedado a las puertas de las empresas. Pues bien, lo vamos a mejorar. Vamos a ser europeos. Por cierto, ayer en la Presidencia Europea acabamos ya las conclusiones sobre la democracia en el trabajo. Y vamos también, señor Sánchez, hemos tenido diferencias, a aprobar por fin el Estatuto del Becario en nuestro país. No queremos jóvenes de usar y tirar, queremos jóvenes con derechos. Y vamos a hacer algo más también, acabar con la anomalía del despido en nuestro país. No se ha tocado a lo largo de la democracia, pues ha llegado la hora. Y, señor Sánchez, nosotros reivindicamos un sistema fiscal justo. Y es verdad que mantenemos el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Fíjense, la banca ha ganado, antes de impuestos, 30.000 millones de euros en plena crisis. Es verdad también que vamos a fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Es verdad. Sobre los beneficios reales de las empresas, no lo que nos dicen después de la ingeniería fiscal. Pero tenemos que ser francos, señorías del Partido Socialista. Tenemos una diferencia con ustedes. Nosotros creemos que ha llegado el momento de hacer una reforma íntegra de la política de ingresos en nuestro país. Queremos una fiscalidad que sea justa, que cumpla con el mandato constitucional, que sea feminista, que sea verde, que sea también esta fiscalidad digital. Pero fíjense, señor Sánchez, no es justo que en España hoy la recaudación del IRPF, su 85%, proceda nada más y nada menos que de las nóminas de los trabajadores. Hay que, desde luego, ir en camino de igualar las rentas del trabajo y las del capital. Pero, señor Sánchez, tenemos una diferencia sustancial con ustedes. Nosotros no compartimos, hablando de IVA, que la sanidad privada y la educación privada tributen al 0% de IVA. Nos parece muy bien que la ciudadanía vaya a la sanidad privada y a la educación privada. Pero esto no puede sufragarse con los impuestos de la gente. No estamos de acuerdo con que tengan un IVA del 0%. Y, señor Sánchez, no estamos de acuerdo tampoco con que tengamos en los paraísos fiscales 140.000 millones de euros que son claves para este momento en nuestro país. Y, señorías, han hablado de Constitución. Siempre hablan de los padres en la Constitución. Nunca de sus madres. Nunca se acuerdan que son las que lo hicieron posible. Señorías del PP, nosotras no vamos a permitir que conviertan el feminismo en una guerra de sexos. Las mujeres de este país queremos tener vidas buenas, no solo para nosotras, sino para toda la ciudadanía. ¿Saben por qué? Porque nuestra lucha es un río, es un caudal, que justamente esto es nuestra fuerza. Solo necesitamos mirarnos a los ojos para reconocernos y saber que debemos seguir el camino que empezamos juntas. En cada medida, en cada gesto, en cada mujer que se sienta que no llega a todo, esta es la vida de las mujeres a diario, en cada mujer cuestionada por cómo viste, en cada mujer cuestionada por tomar decisiones, respetando su propio deseo. Señorías del PP, sea cual sea su deseo. Las mujeres en nuestro país queremos más derechos en todos los órdenes de la vida y, créanme, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque somos imparables. Porque el feminismo, señorías, no es una política pública, no es un ministerio, no es un movimiento. Es muchísimo más que todo esto. Es la expresión más fuerte del cambio de época que estamos viviendo. Y sí, bienvenidos al año 2023, señorías del Partido Popular. El feminismo forma parte del ADN de Sumar y también de este Gobierno. Pero es un feminismo para el 99%. Siempre digo que cuando un padre o una madre toma un permiso para cuidar a sus hijos es más libre y es más feliz. Y, por fin, vamos a cumplir, señor Sánchez, con la política feminista. Y, por fin, la mejor política feminista se llama salario mínimo interprofesional. Es lo que ha explicado que, cayendo el PIB 11 puntos, hayamos reducido la brecha retributiva nada más y nada menos que cuatro puntos. Por tanto, este es el camino seguro. Y, fíjense, tenemos también un compromiso con el Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI. Es un compromiso de Sumar. Porque también la comunidad LGTBI se movilizó el pasado 3 de julio en defensa de sus derechos. Y las personas trans, gays, lesbianas, bisexuales pueden estar tranquilas. Las vamos a defender, pero vamos a hacer más. Vamos a seguir ganando derechos conjuntamente. Porque aunque ustedes, señores del PP, hagan pactos vergonzosos por toda España con los que se apartan de los minutos de silencio, con los que no condenan la violencia machista, que es real en nuestro país, no van a poder parar el feminismo del 99%. ¿Sabe por qué también? Porque no se puede construir el futuro de este país sin las mujeres. Sencillamente, señor Fejo, es imposible. Y miren, hablan ustedes en los corrillos de desigualdad. Tenemos un reto, señor Sánchez. Reducir la desigualdad para el próximo año 27. Para ello hay que seguir subiendo los salarios. Tenemos que hacer más accesible el ingreso mínimo vital. Pero tenemos un reto como país, que es acabar con la pobreza infantil. Dice Antón Costas que la medida más eficaz para combatir la pobreza infantil se llama lo que hemos hecho en el acuerdo, la universalización de la educación de 0 a 3 años en nuestro país. Y lo vamos a hacer. Pero es verdad, señor Sánchez y señorías del Partido Socialista, que tenemos diferencias con ustedes en cómo abordar la desigualdad. Nosotros hemos defendido en la negociación lo que hacen los países que tienen los mejores niveles de igualdad. Se llama prestación por hijo a cargo. La hemos cifrado en 200 euros con carácter universal hasta los 18 años. Consulten ustedes a todos los especialistas y las especialistas en nuestro país. Es la medida más eficaz. No lo hemos conseguido, pero vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir trabajando también en la universalización de las medidas. La igualdad, señor Sánchez, tiene que ser en los impuestos. Esta es la clave. Y lo otro, la igualdad está en los servicios públicos universales. Se llaman sanidad y educación pública. Y vamos a colocar en el centro del corazón algo que están peleando los andaluces y las andaluzas, en las calles, en la defensa de la sanidad pública, señorías del Partido Popular. Sí, va a ser el corazón del sistema. Vamos a hacer un plan de choque de atención primaria. Vamos a ampliar la cartera de servicios, porque el dentista o la óptica o la salud mental no puede ser un lujo para los hijos de las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país. Y lo vamos a hacer. Y vamos a mejorar también las condiciones de trabajo de los profesionales. Vamos a mejorar la educación pública de las gentes que trabajan en ello, que es justamente la herramienta mejor para la igualdad en nuestro país. Y señorías también del Partido Socialista, tenemos diferencias en materia de vivienda. La vivienda es, junto con el paro, el principal problema de nuestro país. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento están en riesgo de exclusión social. Señor Sánchez, nosotros no compartimos en absoluto que ustedes se empeñen en una medida que científicamente es incorrecta y políticamente está fracasada. No compartimos que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda. Esto se ha practicado por el Partido Popular y por el Partido Socialista y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España. Pero vamos a seguir trabajando y vamos a mejorar, sí, la vida de la gente. Vamos a publicar con carácter inmediato el índice de precios en las zonas tensionadas para aplicarlo con carácter inmediato. Vamos a regular el principal agujero de especulación de las ciudades, son los alquileres de temporada. Vamos a construir un 20% más de vivienda social. Y hay que acabar, señorías, con las Golden Visa. Y tenemos que ser también, señorías, europeos en nuestro país. Queremos contratos de arrendamiento con Europa que sean de carácter indefinido. En definitiva, queremos acabar con una generación de jóvenes que no conocen otra cosa que poder compartir piso para poder sobrevivir. Y, señorías, ahora quiero falarvos de cultura. A cultura é vital. É a expresión máis viva da nosa plurinacionalidade. A cultura é a materia prima da nosa identidade. Quen sería eu sin os versos de Xoana Torres, de Lois Pereiro? Quen sería eu sin o cinema de Paula Ortiz ou Jonás Trueva? Pero tamén, quen sería miña filla sin a música de Rosalía? A cultura, señorías, axúdanos a saber quen somos. Construe os nosos desechos e sinala a forma que pode ter a esperanza e o futuro. A cultura é vital. Vivimos en un nuevo mundo. Ha cambiado la idea de obra, de autor, de lo público, lo popular y lo erudito. Los propios canales de acceso a la cultura han cambiado. Y, por eso sí, vamos a avanzar en unas instituciones culturales a la altura de nuestro tiempo. El INAEM es gemelo del SEPE, son del año 85. Y vamos a reformarlos los dos. Y vamos a consolidar la idea de que la cultura es un derecho también a través de una ley de derechos culturales. Por tanto, tiene que ser protegida. Y tiene que ser protegida para quien la crea y para quien accede a ella. Porque no, nosotros no creemos que la cultura no pueda ser inaccesible. Que cualquiera que quiera ir al cine pueda hacerlo. Que un concierto, señorías, cueste 200 euros o sencillamente un festival, 500 euros, convierta la cultura inaccesible para muchas personas en nuestro país. Desde Sumar queremos democratizar la cultura. Queremos una ley que no solamente identifique derechos, sino que también obligue a las administraciones públicas. Y sí, vamos a continuar desarrollando el Estatuto del Artista. Lo vamos a hacer dando más derechos, protegiendo a los más débiles. Pero sobre todo lo vamos a hacer, señorías, en tiempos de censura, otorgando más derechos a los creadores de la misma. La censura, señorías del PP, se combate con más derechos. Señor Feijó, es una vergüenza que usted permita gobiernos en los que está el Partido Popular, en los que se censuren obras de teatro, se censuren cómics. Y esto es lo que están haciendo ustedes. Y vamos a hacer algo más. Una revolución verde en nuestro país. España tiene la capacidad de ser una potencia verde. Tenemos la obligación de crear miles de puestos de trabajo de calidad que generen valor añadido y que sean sostenibles en términos ecológicos. Lo vamos a hacer porque queremos una España que no compita por abajo, sino que justamente compita por arriba. Queremos también climatizar las escuelas de nuestros hijos. Queremos climatizar los centros de mayores de nuestro país. Queremos anticipar la reducción de las emisiones climáticas al año 2030. Y también queremos repartir los beneficios de las energéticas en nuestro país. Sí, hay que reducir los beneficios caídos del cielo para que reduzcamos también la factura de la luz. Y la mejor medida que hemos emprendido, señorías, se llama bonificación al transporte. Es la medida más social, más eficiente y más ecológica. Cuando hablamos de cambiar los vuelos cortos, hablamos, en definitiva, de una apuesta decidida por el tren, que es el transporte del siglo XXI. Y nosotros, señor Sánchez, queremos hablar de industria. Tenemos algunas diferencias con ustedes en esta materia. Nosotros somos conscientes de lo que ha pasado a lo largo de todo el bipartidismo en nuestro país. Hubo un ministro que dijo que la política industrial, la mejor, era la que no existía. Y esto fue un gravísimo error. Pero nosotros, señorías del Partido Socialista, queremos decirles que para emprender ese desarrollo industrial que necesita España, la SEPI y sus empresas públicas, de las que nunca hablamos y que son claves, no puede seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda. Eso, sencillamente, es no poder practicar una política industrial firme en España. Pero sí, al lado de los astilleros, nosotros no compartimos con ustedes, señorías del Partido Socialista, que para emprender, para desarrollar la industria, nos limitemos solo a la financiación convencional. Fíjese, usted le pregunta a Pimar sobre cómo hacen para financiar la construcción de un buque y es misión imposible, señor Sánchez. Los países de nuestro entorno tienen fórmulas de financiación, sí, de carácter público. Y con todo el respeto, nosotros creemos que esto es lo que deberíamos de hacer en nuestro país. Quiero acabar con un mensaje a la ciudadanía, a las personas progresistas, pero también a las conservadoras. Tenemos un grave problema como país. Tenemos un grave problema, señorías, con la derecha. Estamos ante una derecha, la están viendo ustedes, que ya no es conservadora. Es una derecha que ha cambiado, que es rupturista, que ha cambiado su agenda pública. Es una derecha que es agresiva, que es belicista, que deslegitima al adversario, que no acepta que gobiernen los que han ganado democráticamente con los votos, mañana aquí, las elecciones. Es una derecha lo peor, que no ofrece soluciones, ni siquiera reconocen los problemas del siglo XXI. Niegan la emergencia climática, niegan la violencia machista, niegan la desigualdad social. Termino ya. Este Gobierno, señor Sánchez, nace de un compromiso. Un compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas, con quienes pelearon por la libertad y la democracia, con el planeta, también con los jóvenes. Unos jóvenes que nos enseñan el camino. Unos jóvenes que no van a aceptar que su vida consista en trabajar, en descansar y en ir el fin de semana al supermercado. Los jóvenes no quieren esta vida. Eso es el fordismo, señorías. Eso no es el futuro, es el pasado. Unos jóvenes que, a diferencia de lo que pasó en el año 2008, señor Feijó, como dijeron ustedes, termino ya, a los mejores expedientes académicos de Galicia le regaló usted una maleta diciéndoles que emigraran. Esos de los que habló el Partido Popular diciendo que eran aventureros. Esos que nos decían ustedes que, justamente, les gustaba viajar. Movilidad exterior. Nuestro compromiso es que no se vayan quienes liderarán el mañana, quienes hacen ciencia e innovan, quienes escriban y hacen arte, quienes emprenden, quienes construyen, quienes enseñan, quienes cultivan nuestra tierra, quienes curan y protegen. En definitiva, quienes aman la libertad. Quienes, en definitiva, van a protagonizar esta España del futuro. Y lo vamos a hacer, señor Sánchez, con esperanza. Y sí, con alegría. Porque lo vamos a cumplir construyendo la mayoría del sí, la mayoría de los derechos frente a la minoría de la incertidumbre y el miedo, la mayoría del diálogo frente a la minoría del odio. Recuperemos la política útil, señor Sánchez, porque más que nunca la vamos a necesitar. Termino dando las gracias a la ciudadanía de nuestro país por su paciencia. Pero hoy que nos acompañan los sindicatos, les quiero dar las gracias por tanto. Le quiero dar las gracias a las ONGs de nuestro país. Le quiero dar las gracias a las cooperativas de nuestro país. Las gracias a todo el movimiento asociativo de nuestro país, que esto sí construye país todos los días. Esta gente sí. Les doy las gracias a todas las formaciones políticas que mañana van a hacer posible que tengamos un nuevo Gobierno de coalición progresista en España. Y también a todas las formaciones políticas que han puesto por delante lo que nos une a lo que nos separa. Esto, señorías, es la política. Esto, señoría, es la democracia. Señor Sánchez, le deseo con todo el cariño la mejor de las suertes, porque sé que de esta manera nuestro país seguirá ganando derechos.